¡Hola a todos! Yo soy Nata y bienvenidos a Elichus. Hoy vamos a preparar unos deliciosos taquitos de camarón, los vamos a preparar de dos formas, unos van a ir apanaditos con coco, súper delicios, y otros los vamos a hacer con quesito derretido, así, uff, súper delicios también. Así que si quieres aprender a hacerlo, sigue viendo. Los ingredientes que necesitamos son aguacate, ajos, camarones, cebolla cabezona, cilantro, coco, huevo, limones, mayonesa, miga de pan, parmesano, quesillo, queso crema, repollo, salsa picante, tortillas y vinagre. Vamos a empezar picando la cebollita, vamos a hacer una cebollita encurtida, así que vamos a picar la cebolla cabezona, si tienen roja, mucho mejor, queda más rica. La vamos a cortar en plumas de esta manera, lo más delgadito posible. Y la vamos a poner en un recipiente junto con el vinagre. Ahora vamos a picar bien, bien chiquitico el cilantro, vamos a utilizar bastante. El cilantro le da un sabor súper rico y es súper típico en los tacos. A la cebolla le vamos a poner un poco de pimienta y le vamos a poner también un poco de cilantro. Esto le va a dar un sabor súper rico. La agregamos, vamos mezclando y la vamos a reservar en la nevera. Ahora vamos a preparar la salsa picante, solo es mezclar la salsa de ajís, o yo en este caso estoy utilizando sriracha, y la mezclamos junto con la mayonesa, que quede bien, bien mezcladita. Los ajos los vamos a trocear y los vamos a picar bien pequeñitos. Ahora vamos a picar el repollo lo más finito posible. La idea es que quede súper finito para no encontrarnos esos tropezones de repollo dentro del taco. Ahora vamos a hacer la salsa de aguacate. Vamos a poner el aguacate que debe estar madurito. Lo ponemos en un recipiente, le agregamos un poco de limón. Y lo vamos a licuar. Yo lo estoy haciendo con esta licuadora de mano, pero ustedes lo pueden hacer con una licuadora convencional. La idea es que quede bien, bien cremosito. Ahora vamos a agregar el queso crema, si no tienen pueden utilizar sour cream o crema ácida. Y vamos a agregar también un poco de cilantro picadito. Esta salsa queda súper delicho, súper cremosa, en serio, háganla. Le ponemos ahora sal y pimienta y seguimos licuando, hasta obtener una textura homogénea. Si ustedes quieren que quede picantico, le pueden poner chile en polvo, o como en este caso yo estoy utilizando chile quebrado. Un poquito más de sal, un poquito más de limón. Ustedes van probando a ver qué tanto les gusta, si lo quieren más picante, con más limón o como ustedes lo quieran. Y lo vamos a reservar en la nevera. Yo voy a preparar de dos formas diferentes los camarones. Estos van a ir fritos con un delicioso apanado, así que les vamos a poner solo sal y pimienta. A estos les vamos a poner sal y pimienta y un poco de paprika. A estos como les vamos a hacer con un poco de queso, les recomiendo que no le pongan tanta sal, porque el queso tiene sal, entonces puede quedar muy salado. Ahora vamos a hacer el apanado de los camarones fritos. Vamos a mezclar la miga de pan, el panko y el coco rallado. Este coco no tiene azúcar, es coco deshidratado sin azúcar. Vamos a revolver el huevito y vamos a hacer como unas milanesas. Le ponemos un poco de sal y pimienta al huevo. Pasamos los camarones por la harina de trigo, luego por el huevo y luego por el apanado súper especial. Si no tienen de pronto alguno de los ingredientes, no importa, lo pueden hacer con los que encuentren o con los que tengan. Pero la idea es que lo hagan así para que queden súper crocantes. Los vamos a llevar a freír. Este proceso es súper rápido porque los camarones ya venían precocidos, así que se demora como unos dos minuticos a que estén doraditos. Una vez estén doraditos por un lado, le damos la vuelta y cuando estén completamente dorados los retiramos y los ponemos sobre una toalla absorbente o sobre servilletas. Ahora vamos a preparar los otros camarones. Vamos a poner un poco de mantequilla en un sartén, agregamos el ajito picado, mezclamos súper bien. Una vez el ajito haya soltado su delicioso aroma, vamos a agregar los camaroncitos. Mezclamos súper bien. Este proceso también es rápido porque, como les digo, son precocidos. Acá les estoy agregando un poco de sazonador, pero no es necesario. Y un poco de hojuelas de chile o hojuelas de ají, si los quieren más picanticos. Acá agregamos un poquito de cilantro y el queso ralladito. La idea es que tenga harto queso porque este queso se derrite, queda súper delichos. Yo le estoy agregando un poco del agüita que soltaron los camarones, ya que se la saqué para que se cocinaran más rápido, como para que quedaran más salsuditos. Pero si de pronto no soltaron agua, la pueden poner un poquito de agüita normal. Una vez haya derretido todo el queso, lo podemos apagar y lo servimos inmediatamente para que el queso no se endurezca. Y ahora vamos a armar nuestros taquitos. Ponemos las tortillas de maíz, encima le ponemos el repollito picado, los camaroncitos, las cebollitas encurtidas, la salsita de aguacate y la salsita picante. Y un poco más de cilantro que le da un sabor súper rico. Si quieren, pueden poner limón. Acá voy a armar los fritos, que es exactamente lo mismo, quedan súper delichos. En serio, prueben estas dos formas de hacer los camarones. De pronto no es la forma tradicional como la hacen en México, pero es como una reinterpretación de los tacos de camarones que he visto en tantos videos y en tantos canales de cocina que la verdad es que se ven súper delichos. Y estos le hicieron justicia a esos videos. La verdad es que están súper ricos y es con ingredientes que podemos encontrar en nuestras casas porque sé que a veces son ingredientes que se encuentran solo allá y son difíciles de conseguir. Y vean, esto tan súper delichos. En serio, pruébenlos y listo. Lo único que queda es disfrutar. ¡Listo! Así quedaron nuestros taquitos. Como ven, son súper fáciles de preparar y rápidos. La única manera es como picar todos los ingredientes. Lo que pueden hacer es hacer como una noche mexicana con sus amigos o familiares. Ponen todo en la mesa y que cada uno se sirva a su gusto. Si les gusta más la cebolla, si no, mejor dicho, al gusto de cada quien. Y listo, vamos a probar. Vamos a probar primero el que tenía quesito. Quedó súper delichos. El queso le da un sabor delicioso. Ahora vamos a probar los apanaditos. Los dos quedaron súper delichos. La verdad no sabría por cuál irme. En serio, prepárenlos. Si de pronto no los quieren hacer pristas, pues los hacen sofritos ahí en la mantequilla con el ajito, que el ajito le da un sabor súper delichos. Y el queso, mejor dicho, de ataque. Y si te gustó esta receta, no olvides suscribirte, darle like y compartirlo con todos tus amigos. También recuerda activar la campanita de notificación para que YouTube te avise cada vez que yo suba un video de nuevo. Recuerda que tengo redes sociales, tengo Instagram, Facebook y TikTok, en donde estoy subiendo contenido todos los días para que vayas a seguirme. Yo voy a seguir con esta delicia, pero antes te voy a dejar tres recetas súper delichos para que vayas a verlas y las pruebes. ¡Adiós!